Y bien hay a los árboles que se secan pero que se mueren de pie, quítate perro, no necesito riego, dame por muerto. Y ese capiro ya se secó teniendo el agua en el pie, tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro por qué. Toma este ramo de frescas flores que del capiro salió, dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo. Y al pasar por el capiro me dijo una capireña, cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna seña. Es que tú me lo haces de cariño, pero acuérdate que el viejo es perro caninero. Toma este ramo de frescas flores, ahora que no está ahí tu mamá. Y hoy cuando te haga ese cariño, asúmate a tu ventana. Y ese capiro ya se secó teniendo el agua en el pie. Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro por qué. Ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí. Y hoy cuando te haga ese cariño, haz un recuerdo de mí. Y hoy cuando te haga ese cariño. Nunca de mi vida, tu vaga nunca se ent味ien. Gracias.